Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en The Order, donde lo dejamos la última vez tras bajar con una cuerda por aquí y no tengo ni puñetera idea ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ir con cuidado, creo que no me tienen que descubrir, es que lo tengo un poco abandonado este juego la verdad Vamos a escondernos aquí que viene este, ahí viene uno y si le mato por la espalda pasaría algo, no hay otro allí, casi mejor era matar a aquel ¿verdad? Voy a esperar a que se marche aquel y mato a este, si es que puedo ¡Eh! Me ve, ostia me ha pegado un tiro en la cabeza Tranquilito, compañero, que no hace falta que me hagas estas cosas No tira como me tiene en la cabeza, vale, vamos otra vez para allá Ahora sabemos un poco mejor que tenemos que hacer Joder Ahora me han visto en un pim pam pum ¡Me han visto en un momento! ¿Por qué? A ver si vamos a estar aquí y no vamos a conseguir hacer absolutamente nada, no me fastidies Vamos, que soy un profesional de... de la intriga, del escondite Me escondo detrás de las paredes como un profesional Vale, allí hay uno Y por aquí hemos dicho que venía otro ¿No? Bueno, he dicho eso ¿No venía uno? Sí, aquí está A ver si le podemos matar por la espalda con sigilo, con un cuchillo o con algo así Digo yo, ¿eh? Me voy a tomar por culo Hasta luego, majo Que sueñes... ¡Hostia, tú! Esto no sé Has ganado un trofeo Que sueñen con los angelitos Sin llave ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir matando a todos hasta que encuentren una llave o qué? Ese viene para acá No me interesa Hemos matado a este Vamos a matar a este de aquí arriba Si es que puedo Hay que tener cuidado Viene para acá Vamos, vamos Pero pasa Vale, vale, vale Vamos bien Si que le pillo a este también Y vamos a pillar al segundo Le vamos a hacer lo mismo Con el cuchillo ¡Toma! Ahora en la garganta, ¿no? ¡A toma! ¡Qué burros que son, la virgen! Tengo que matar a mal, ¿no? Hasta encontrar uno que tenga una llave o algo así Si podría andar un poquito más deprisa Se agradecería ¿Por dónde coño bajo? Por ahí, ¿no? Tengo ahí unas escaleras por aquí No, no hay No hay unas escaleras Aquí están, aquí están Vale, vamos Pues voy a por aquel No sé si me queda alguno más de matar Ni siquiera sé si estoy haciendo bien matándoles Igual Igual tengo que ir a la casa Es que ya no me acuerdo La verdad es que hace bastante tiempo que no juego a este He estado jugando a Jurassic Park A Star Wars A muchos juegos Y a este le tengo ¡No! Había matado dos, tío Y a este le tengo un poco bastante abandonado Pero vamos a darle caña A ver si nos repasamos ya Que va siendo hora Que van a llegar nuevos títulos Y vamos a seguir con este Con este todavía Vale, pues voy a empezar matando a este A ver Voy a empezar matando a ese Ah, no, pues es el mismo Es el mismo Buah, chaval Eso duele más Vale, tengo que buscar una llave Eso duele más que lo de antes Vamos a pillar a este Voy a pillarle en cuanto pueda Vale, vamos a por él Ahí estamos Oh, qué dolor Vamos a bajar por aquí abajo Total, a mí me da igual Así que Bajamos por aquí Habrá algo detrás de la puerta Se podrá abrir Pues ya he matado dos Solo queda uno Consigue la llave de la puerta Vale, pues vamos a buscarla No sé quién No sé si es que se la cambian Vale, ahí está uno No veo más, ¿no? No, no veo más No me fío que no me vea Mierda, mierda, mierda Que viene Mierda que viene Sinceramente espero que no me vea Que me salga el triángulo antes Y poder matarle Pues sí Sí, 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 sí Toma Pues no, no he encontrado la llave Yo no sé si es que hay más guardias o no Ah, vale Ahí bajo hay otro Ahí bajo hay otro Bajará para abajo Creo que vienen para acá A ver si le puedo matar como al otro Vamos a sacar el cuchillo ¡Uuuh! Adiós, majo Pues no sé si hay más guardias Pero Yo de momento no No les veo Está un poco oscuro esto Voy a ir a la puerta A ver No hay una manera de andar más Más deprisa Es que no veo a nadie más Y si no encontró la llave ya Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay uno Vamos a darle caña Falló Falló ¿Por qué se ha puesto rojo el triángulo, chaval? Es que no entiendo Con lo bien que iba Ha tardado una hora Sacar el cuchillo El monigote este Vale, ya empiezas desde el principio Tío Esto Es injusto, eh Vale, vamos a ir por aquí A estos les he matado a todos Si no he encontrado nada Pues cuántos Cuántos Eh Guardianes O lo que sea Ahí Ahí viene otro A este no sé si le he matado antes Yo creo que no Joder Qué burro es este tío No sé Anda con contemplaciones ¿No? Vamos Anda Anda Vamos Lloviendo ahí Guardando la casa Como te que sé Hasta luego, majo ¿Tú tienes la llave? No hay llave No hay llave Quizás ese la tenga Quizás no Lo más seguro es que no Pero bueno Vamos para allá Uh Adiós Pues no No lo he encontrado Vale Allá atrás Hay otro guardia Vamos a ir a por él Estoy yendo Por lo supuestamente No he matado Ten cuidado Ten cuidado Le pillaremos No le pillaremos Espero que sí Sinceramente ¿Pero qué ha hecho, tío? Es que no lo entiendo No me jodas Putos tramposos De mierda, chico Pon el triángulo Se deshace el triángulo Deja el cuchillo Coge el cuchillo Este tío es gilipollas Te lo digo yo Ya no sé ni dónde estoy Con la puta oscuridad No, no Por este el primero Me voy a matar A todos por orden Porque si no Me da igual Si luego me han matado uno Y tengo que empezar Desde el principio Si es que Es que me da exactamente igual No, no te piensas Que estoy haciendo Guaparchis O algo por el estilo Mira, la verdad Es como hace una cosa rara Y me pilla Vale, por aquí abajo No hay más Vamos a por otro Aquí abajo Está la puerta Vamos otra vez Vamos a hacer el recorrido Vamos a echar al principio A ver si tenemos suerte Y encontramos la dichosa llave Que sí que has encontrado Ya la puerta Eso ya lo veo Un poco más complicado A ver qué hay aquí Distrito paralizado Por corte eléctrico No sé a quién le puede interesar eso Pero bueno Da igual Vamos a seguir Corte eléctrico Pues aquí las farolas Sí que funcionan Lo demás no sé Pero las farolas funcionan Vamos a ir a por ese Vas a caer Compañero Te voy a acuchillar Si no me descubres Claro está Lo cual puede ser posible No he encontrado nada Vamos anda Se queda ahí pillado Anda Hombre del bigote ¿Tendrá este la llave? No sé Pero muerto Desde luego está ¿Y yo qué sé Si más guardias A los que registrar? Pues claro que les habrá Hasta que encuentres El de la llave Vas matando todos Porque somos asesinos Asesinos sin piedad Hostia que viene uno por ahí Mierda tío Me ha visto uno por la espalda No me lo puedo creer Había dos allí Es el que me ha matado antes Creo Nada pues nos vamos a dedicar aquí A dar vueltas Somos asesinos Pero ya hay por aquí Esta vez Porque me da la gana A ver si conseguimos matar Al que tiene la puta llave Un poquito más rápido No vendría mal No vendría nada ¡Val! Mira un carruaje de caballos ¿Lo escucháis? Hasta luego Duerme Sueña con los pajaritos Sin llave Con llave Sin llave Con llave Pero como me ha visto Detrás de la pared Macho Ese tío tiene ojos Ese tiene la llave Ese tiene la llave Porque tiene ojos en todos lados Ve Lo ve todo Vamos a ir a por él Derechos Ese lo ve todo Tiene la llave Pero no sabe Que ahora voy a por él Derecho Pues si no lo sabe Debería saberlo Este ya lo tengo Verás que a cuchillada Le voy a pegar Verás que a cuchillada Le voy a pegar Hasta luego majo Uno menos Quedan dos Pero ahora voy a coger Un atajo Para ir a por ti Compañero Vamos Vamos Te cogí ¿Ahora qué? ¿Eh? Ya no te crees tan listo ¿Eh? ¿No tiene la llave? Me han engañado Tío Me han Me han mentido Me han mentido Yo pensaba Casi A cien por cien Que se tendría la llave ¿Quién ha hablado? Allí hay otro Y allí hay otro Si es que hay muchos ¿Y ninguno tenía la llave? Oye, veo uno ¿Y el de aquí? ¿El de aquí dónde está? ¿Será que? Sí, sí, sí Es aquel Es aquel Vamos a alejarnos A dejarle que se acerque Aunque tarde un poco Y le acuchillamos La garganta Ven aquí, majo Igual si le disparo Con la flecha No hace ruido Y me quito de hostias, eh Como no lo sé ¡Uh! Casi me pillas, eh Casi me pilla, chaval No, no tiene la llave Este tampoco Solo es un cadáver más Ahí arriba hay uno Vale, aquí abajo Está la puerta Yo juraría que ya he matado A todos Ninguno tiene la llave No sé que se la vayan cambiando Unos a otros En fin Voy a entrar a coger Esto que había aquí Y vamos a la puerta Para que nos diga He encontrado la puerta Y deciros Nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y ya sabéis Que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook Y mi Twitter Y seguro que algún día Encontraremos al guardia Que tenía la llave No os quepa la menor duda